Entonces, Manuela atiende a este nosilumbar de L4255S1. Hoy se interviene con nosotros. Lleva seis meses caminando muy mal, ¿verdad? Sí. Muchos dolores, la pierna, hicimos varias pruebas. ¿De dónde viene? Linares. De Linares. Entonces, vamos a quirófano, sin prisa, pero sin pausa, y te vamos a pedal, ¿vale? Muy bien. ¿A caminar, te doy una pierna? Sí. ¿Estás mal? Sí, está mal. ¿Más, más, más que mal? Más, más que bien. Bueno, Manuela, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Muy bien. Estamos a 22 horas de intervención quirúrgica y ella dice que se encuentran muy bien. A ver si es verdad. A mí no un poquito, vamos a ver. Para acá. Es que antes no podías dar, eh. No podías dar. No, es que antes se te... ¿Qué te voy corriendo? ¿Pero para qué más estaban corriendo? Vente para acá, vente para acá. Vente para aquí ya. Para que nos vean como vos. Mira, mira, empieza. ¿Y tú no puedes hacer eso? Se caía, le daba un paso y se caía. Y yo siempre iba con el andador. No, no, no. Ay, madre mía, está estupenda. Bueno, Manuela, con 79 años, se operó de una, este no sin un bar de 4L5 y el 5S1. ¿Valió la pena? Claro, por supuesto. Un beso. 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 Gracias por ver el video.